Se me paran los pelos cuando malla Cuando estoy contigo no pienso en nada Coge pastillas y blones Estamos pa' allá, estamos pa' allá Se me paran los pelos cuando ma' ahí Estamos ahí cuando gritas y no te callas Se me paran los pelos cuando mami Tú me tocas a mí, en lo que hago estamos pa' allá Se me paran los pelos cuando ma' ahí Trepe encima a mí Cuando te me pegas y guayas Te hablo mami Te hablo mami, mi gaya Siempre está pa' mí Ella no ve el medalla Ni la silver key Te ligó el bikini en la playa Esa cinturita entalla Tanza con su amiga te vayas Jugando boli sin malla Obligado que tengo que ir pa' allá Yo bebo cosas, ella bebe geni Tu gato que mucho jode y no te da un penny Oh no, deja ese cabrón Que se jode conmigo, rompele corazón Él no es pana mío, ni es de salón Y si se pone bruto Conmigo fuma esto y con él fuma chain Yo sé que él no te la mama Pa' mí que él es gay Oh, you don't know Oh, I don't know Y si se pone bruto Brr, brr, brr Se me paran los pelos cuando ma' allá To' a mi labia Cuando estoy contigo no pienso en nada Co de pastillas y brones Estamos pa' allá Estamos pa' allá Se me paran los pelos cuando ma' allá Estamos ahí Cuando gritas y no te callas Se me paran los pelos cuando mami Tú me tocas a mí En los cagos estamos pa' allá Se me paran los pelos cuando ma' allá Estamos ahí Cuando gritas y no te callas Se me paran los pelos cuando mami Tú me tocas a mí En los cagos estamos pa' allá Se me paran los pelos cuando tú usas la lengua Chingando eres leyenda Me encantan tus gritos De nada sin que me venga Dame ese culito Traje Philly pa' que prenda Te la envuelce totito Te enseño pa' que aprenda Se me paran los pelos y se me para el bicho Se me para el bicho Que ibas a ser mía te lo había dicho Te lo había dicho Eres un deseo, eres mi capricho Eres mi capricho Pero te buqueaste lo rico que chicho Lo rico que chicho Que nadie lo sepa que yo te lo meto Mantén los secretos, usados y traquetos Me sobran las drogas, los putas, los chavos Como tú lo mueves voy a ser tu esclavo Me mira, me envuelvo, me vengo y vuelvo a chingarte Me arriesgo, desnudo a tu hacer Vuelverte se me para, tienes el talento Déjame dejarte ese toto contento Tú eres una bella gay, un hijueputa Pero no seas celosa, me aman las putas Por eso no tengo dueña pa' que no peleen Yo le hago canciones pa' que el culo me neen Vale, buen negocio de culo El dominio, nigga Yoji for life Se me paran los pelos cuando ma' ya To' a mi labia Cuando estoy contigo no pienso en na' Pichea los condones Prende doblones Con mis canciones Se me paran los pelos cuando ma' ya Estamos ahí Cuando gritas y no te callas Se me paran los pelos cuando mami Tú me tocas a mí En los cagos estamos pa' ya Se me paran los pelos cuando ma' ya Estamos ahí Cuando gritas y no te callas Se me paran los pelos cuando mami Si tú me tocas a mí En los cagos estamos pa' ya Se me paran los pelos 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 Se me paran los pelos